¿Cómo se siente, Ministro? ¿Cómo se siente, Ministro? Pues muy tranquilo porque como Ministerio, como institución privilegiamos la vida de los guatemaltecos, privilegiamos el diálogo y pues extrañado que yo ya había ido al Ministerio Público a dar mi declaración. Y de repente, de manera muy rápida, pues se ordena mi detención. Así es que afrontar lo que corresponde con mucha tranquilidad porque tenemos la satisfacción que hemos hecho las cosas de la manera más correcta, cumpliendo con los procedimientos de ley, con los protocolos de la policía. Así es que, bueno, son los riesgos de la función pública, sobre todo en el Ministerio de Gobernación, pero vamos a cumplir con lo que los órganos competentes dicten. ¿Ex, Ministro, la orden en algún momento cuando se dijo que se tenía que desalojar era hacia su persona, hacia la policía, hacia el propio presidente de la República? Sin embargo, solo se está acá procesado. ¿Qué opinión le merece? Bueno, la orden era para las fuerzas de seguridad en general, policía y gobernación. Lo que hace es trasladar y dar las instrucciones por escrito a la Policía Nacional Civil. Se giraron esas órdenes. En la misma resolución de la Corte de Constitucionalidad, siempre, en todas sus resoluciones, si ustedes las revisan, dicen que debe privilegiarse el diálogo y la vida. Por ningún momento debe vulnerarse la vida de los ciudadanos. Eso fue lo que nosotros cumplimos y, bueno, tendremos que exponerlo de manera muy clara el próximo martes en la primera declaración.